Hola amigos, ¿cómo les va? ¿todo bien? Estoy acá en el Paraguay, quería mandarles un abrazo muy especial y qué bueno que estamos charlando y dialogando acerca de este tema tan importante de los orígenes, de dónde venimos y claro que nosotros necesitamos saber de dónde venimos, para dónde vamos es una plataforma que nos lanza para un futuro la gente muchas veces no le gusta el pasado, la historia pero es importante conocer, mirar en el pasado lo que sucedió con los pioneros, con las personas que dieron hasta su vida por una iglesia, por una fe, por una creencia y esto nos anima también a nosotros a poner todas nuestras baterías nuestras energías, nuestra disposición en aprender acerca de la palabra del Señor aprender acerca de por qué creo lo que creo y saber defender también sobre eso esto me da más solidez en mi comunión con el Señor esto me da más solidez en la hora de hablar con otras personas acerca del testimonio que yo tengo y esto también me ayuda a tener una clara visión sobre nuestra misión y para dónde vamos así que bendiciones realmente en el estudio de la palabra y en el estudio de la historia de cómo todo comenzó y ustedes tienen ahí una película que se realizó muy buena y las recomiendo y ahí está el link ahí para ustedes y los chicos lo pueden pasar para cada uno de ustedes Dios los bendiga, un abrazo recuerden que la historia es una plataforma que nos lanza para el futuro para la misión y para saber de que Jesús está volviendo en nuestra generación y nos estamos preparando para ese gran día Dios los bendiga y un gran abrazo